Hola, hoy día en este vídeo vamos a hablar de la función de la toxina botulínica. La toxina botulínica bloquea el impulso nervioso neurona músculo, por lo tanto el músculo se relaja, se aplana y las arrugas desaparecen o se atenúan. La toxina botulínica por lo tanto no es un relleno, si uno quisiera aplicarlo de relleno de labios no funcionaría porque se paralizaría el labio y uno podría hablar o comer. Lo otro es que la toxina botulínica no se acumula en el organismo, es decir, el 50% de la toxina botulínica inyectada se elimina vía renal, o sea por la orina, en las siguientes horas y el resto en los siguientes días. Solo queda el bloqueo nervioso muscular. Este bloqueo nervioso muscular dura aproximadamente de 3 a 6 meses porque depende de la velocidad con que se regenere este bloqueo y eso es variable de persona a persona. Ahora los invito a ver nuestro siguiente video cápsula.